Y continuamos viviendo estas historias, estas experiencias joyas en el concierto 93 y 7. Estoy aquí con las GASH. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la adrenalina? ¿Ya listas? Ya estamos a dos artistas de subirnos, entonces ya empieza la adrenalina y la emoción. Oye, yo quiero saber, ¿qué nos van a cantar? ¡Qué nervios! ¡Qué emoción! ¿Cuál quieres que te cantemos? Prefiero estar sola que me espera de la... Esa te la canto. ¿Y sabes? Por supuesto, y ahorita hemos estado leyendo nuestras redes sociales y comentarios de canciones que quieren escuchar, entonces ya tenemos varias... Eso es lo padre de eventos de radio, aunque la gente no viene a verte aquí, puede escucharte, ¿no? Esperando ver a su artista preferido, pues podemos cantarles lo que quieran. Oye, tienen que presumirme que les acabamos de dar disco de Platino. ¿Qué siente? ¿Qué emoción? Santa llegó temprano esta Navidad. Definitivamente saber que nuestro nuevo disco ya llegó a Platino, que la gente esté... Identificándose con nuestras canciones, que siguen encontrando esa conexión con nosotras, es significativo. Oye, yo sé que son hermanas y que conviven muchísimo, pero ¿cómo le hacen para subirse del escenario, de bajarse del escenario, seguir convirtiendo y agarrar una vez en el chambolo? Sí, ella me roba mucho la luz del escenario, sí. Le digo, Ana... Sé que si se roban mis paletas del camerino también. Es como en el escenario, mi micrófono tiene que estar en el centro... Y vas a ir hasta atrás, y vas a ir hasta atrás. Y si eso se respeta, no hay problema. Oigan, y las bromas que se hacen, luego son bien pesaditas. Sí. El otro día vi que le quitaste la silla y por allá fue Adam. Sí. Yo se la quité a ella. Sí. Sí, pero luego tuvo que ir a enderezarse la espalda con un kilo práctico. Entonces ya tengo que aprender a no hacer cosas tan malas. Que ya no estamos tan jóvenes. O sea, que se le va a romper un hueso, ¿no? Sí, exacto. Oigan, ¿qué le pueden decir a todos los fans que nos están escuchando, que nos están viendo en este concierto maravilloso que estamos viviendo? Experiencias Joya 93.7. ¿Qué podemos decirles? Bueno, para empezar, gracias a Joya por apoyar nuestra música. Siempre nos han apoyado. Son las entrevistas más divertidas que hemos tenido cuando vamos a la cabina con Mariano. Y bueno, formar parte de esta noche en un mes tan especial. Estamos emocionadas. Oye, y muchísima adrenalina del escenario. Muchísima. Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer. Fíjate, fíjate. Pues mira, vamos a estar haciendo un... Vamos a estar recordando canciones que han sido importantes en nuestra carrera. Porque tú lo pediste. Prefiero estar sola. ¡Sí! Pues sigamos en esta transmisión. Estamos, en verdad, viviendo momentos espectaculares. Les mando muchísimos besos. Abazos. Y si te quieran. Gracias. Un beso para toda la gente.